Buenas noches. La colaboración de gigantografía que he podido apreciar en el transcurso de este fin de semana se ha realizado. La elaboración de banderas y trabajo en redes. Tomes está siendo testigo de nuestra capacidad de organización, disciplina y entrega. Y está tomando notas al respecto, porque hoy más que nunca nuestro pueblo está siendo azotado por la incapacidad, la indolencia de sus autoridades. Ante sus múltiples necesidades, hoy tú me tiene una cara nuestra que no le tenemos miedo a los retos. Que pueden ser grandes los obstáculos que la corrupción pretende de animarnos. Y por más esfuerzos que hacen, no podrán hacerlo. Estamos cada uno desde su sitio poniendo el pecho, poniendo nuestros esfuerzos, nuestro corazón en cada una de nuestras labores. Y yo eso se los agradezco. Nuestro señor es testigo de que buscamos el bienestar de nuestros hermanos sus vecinos. Y nos estamos ideando para hacerlo, no solo con la razón, también con el conocimiento, con la humildad y con la humanidad que en renovación de un vecino se practica. Debemos seguir avanzando. Hoy es nuestra sesión de los lunes. Y ustedes, como siempre, están asistiendo, reuniéndose a dialogar, a cruzar información. Sigamos mostrando a tú, que estamos unidos. Mostremos con el ejemplo por qué somos la organización más sólida de nuestra región. Y si bien es cierto, aún no puedo estar presente físicamente con ustedes, también es cierto que mis pensamientos, mis oraciones y mis actos están con todos y cada uno de ustedes. Estoy haciendo lo que corresponde para volver pronto con el resultado positivo que por derecho y justicia nos deseemos. Nuestro señor confío que esta prueba es la antesala de lo que en su nombre será la victoria este 10 de octubre. Cuando tú, por amplia mayoría, más que la llave, que nos elija para dirigir con amor, con inteligencia y con mayoría, el destino de nuestro pueblo. Y para eso nos estamos preparando todos, todos los que conformamos Renovación Tumetina. Y es por ello que hoy, en toda la región de Tumbe, se habla de la capacidad de la llave. Se habla de todo lo que estamos logrando juntos, que no le estamos desmayando. Y eso es solo el trabajo de la militancia que hoy está presente esta noche en ese nuestro local. Y que los que no estuvieron hoy ahí, seguramente están en su pensamiento, están en su labor, y están en cada oración que deban a nuestro señor. Reiterarles una vez más, que el trabajo que estamos haciendo aquí, en Lima, el equipo de abogados que estamos, hace un momento estaban reunidos con el amigo Nicolás Loja, entre otros de los que estamos aquí. Y estábamos pensando que nos encantaría estar con ustedes, que nos encantaría estar con la fe o los lunes para reencontrarnos, para hablar y dialogar. Lo que hoy en la vida es la historia de nuestra organización política, dicho que estemos aquí. Y que cada uno juega un papel importante. Y ustedes están haciendo posible que Renovación continúe creciendo, a pesar de las dificultades que en este momento existen. Y eso es lo que vamos a ir a hacer, cuando seamos gobierno municipal, ir a resolver todas las dificultades por las que hoy pasa nuestra población. Y para ello, estamos trabajando, amigos. Esta noche, ahí reunidos, con parte de la indigencia, sigan dando muestra de lo que somos. Renovación tu vecina. Para mí, como líder de ustedes, es gratificante saber que se sigue trabajando y que se siguen reuniendo para intercambiar ideas, para dialogar, para contravenir seguramente también. Porque es parte de la dialéctica del crecimiento y de la parte política que nosotros hacemos. Felicitarnos por ello, amigos. Continúen reuniéndose y continúen trabajando. Aquí no nos vayaremos. Según la bendición de Dios, que nos está dando a todos los que estamos aquí, nos amplía la mente, la capacidad del conocimiento, para poder enarbolar esa bandera, no solo del derecho, sino fundamentalmente de la justicia, que implica nuestra constitución política, donde da la facultad de poder participar en un ajuste electoral, para la que hemos dado muestras, que nos hemos preparado, no solo como organización política, sino como seres humanos. Por eso, quiero preguntarles a ustedes, ¿qué va a marcar tumbes este día de octubre? ¡Sí! ¿Qué va a marcar tumbes este día de octubre? Gracias, amigos de la programación tu vecina. Dios nos lo diga. ¡Gracias por escucharte! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!